Miércoles 30 de enero estamos llegando al cierre del mercado de fichajes invierno y en gol te presentamos los nombres del día. Empezamos con Denis Suárez, el centrocampista del Barcelona se va a cedido hasta final de temporada al Arsenal de Inglaterra. Suárez no contaba en los planes de Ernesto Valverde, pero ha tenido que aceptar renovar su contrato hasta 2021 para que el club culé le permitiera irse a cedido a los Gunners que lo toman sin opción de compra. El futuro definitivo de Suárez sin duda se resolverá en el verano y dependerá mucho de si Ernesto Valverde continúa o no a la frente de los culés. Segundo nombre del día es G.C. Rodríguez. El extremo español del Paris Angelman llegará seguido al Betis, donde se encontrará con Quique Setién, el técnico que lo dirigió hace dos años en Las Palmas. La carrera de G.C. ha venido a pique desde aquella desafortunada lesión que tuvo en el Real Madrid hace unos años y con esta sesión al Betis espera poder levantar de nuevo y volver a ser aquel jugador que prometía hace unos años. Por último, tercer nombre del día es Javier Hernández Chicharito. El delantero mexicano era el principal objetivo del Valencia en este mercado, pero las altas pretensiones del West Ham, su club en la Premier League, han impedido llegar a un acuerdo. El Valencia de momento ha descartado la operación, sin embargo, considerando que llegaron a las unidades ya de la Copa del Rey y siguen vivos en tres competiciones, no sería raro que hagan un último intento para lograr su fichaje y así ampliar la profundidad de la plantilla. Veremos en las últimas horas del mercado si Valencia y West Ham hacen un último intento por acercar posturas y concretar esta operación.